Minuto Deportes Bienvenidos, Diego Erazo se ha convertido en el hombre gol del Valledupar Fútbol Club en este 2018 Vine con un propósito, que fue hacer muchos goles, gracias a Dios se está sumando en eso Todo está listo para que este miércoles se realice la ceremonia de entrega al mejor deportista 2017 Aquí en el municipio de Valledupar se realizará en la biblioteca departamental a partir de las 5 y media de la tarde Selección Valledupar Colombia conoció al grupo que enfrentará en España El combinado vallenato se enfrentará a clubes como Madrid Fútbol Academia, Atlético de Madrid, Leganés, Getafe y Evergrande de China Atlético Nacional abrirá este martes la participación de los equipos colombianos en la fase de grupos de la Copa Libertadores El cuadro antioqueño jugará en calidad de visitante ante Colo Colo a partir de las 7 y 30 de la noche Esto fue todo en Minuto Deportes RPT Minuto Deportes